La Asociación de Damas del Distrito Fiscal de Lima Sur, Adal Sur, organizó la campaña de solidaridad denominada Un Granito de Amor para los damnificados de las zonas más afectadas en sectores del Distrito de Lurín y Punta Hermosa a causa de las lluvias intensas que se registraron en la región Lima por efectos del ciclón Yaco. La doctora Elena Pérez Vargas, presidenta de la citada asociación, expresó que esta campaña de solidaridad que Adal Sur organizó es para ayudar a las personas que están pasando por una situación crítica por causa de los huaicos originados por las lluvias, toda vez que muchas de las familias en los sectores como Pozo de Agua, San Antonio de Guarangal, Asociación Nueva Agamarra, Asociación Santa Rosa, Asociación de Posesionarios Nueva Villanavarra, hoy a común renacer de Villanavarra, cuyos habitantes lo han perdido todo de un momento a otro. Lo que hemos querido en una de las primeras actividades al reactivar esta asociación, que justamente su finalidad es acciones sociales, es traer este apoyo, porque sabemos que ustedes han sido afectados con estos desastres de la naturaleza que nadie los prevé. Adal Sur llevó ayuda consistente en bidones de agua, bolsas de 5 kilos de arroz, azúcar, galletas, atunes, fideos, tarros de leche, cajas de leche, sacos de avena, papel higiénico, botellas de aceite, asimismo gorritas para los niños, bolsas de 10 kilos de comida para cachorros, entre otros víveres. Productos no perecibles donados por el personal fiscal y administrativo del Distrito Fiscal de Lima Sur, los mismos que fueron recibidos con mucho regocijo por las familias damnificadas. La presidenta de Adal Sur señaló que este tipo de campañas es a fin de realizar acciones sociales en beneficio de las personas de las comunidades de mayor necesidad y vulnerabilidad de los distritos que conforman Lima Sur. En esta campaña de ayuda estuvo presente el presidente de la Junta de Fiscales Superiores, el doctor Omar Tello Rosales, así como fiscales y personal administrativo. ¡Muchas gracias! ¡Bravo!